Comerlo con ahora mismo. No hay hora de comer, eh. No hay hora de comer, eh. No hay hora de comer, eh. Eso es merendo y comida. No, no, por ahí. Espera que haga uno, que sigo tanto. Aquí nadie come nada, ni entera, nada. Eso no da nada. Eso es bueno, que viene un comidor de casa. Claro. Si, como cuando se sale de casa se va de viaje, que hay que salir mezclado. Igual. Ya han comido el dolor. Esa es la sangre. Ay, comadre, ahí. Pero asando menos no es suelo. Marcos, son de chocolate. Chocolate. Chocolate, sí. ¿Quieres un afillo? Eso dice a Manu y Manu. Ah, bueno. Si sabes que era chocolate, en vez de sangre. Hay un afillo a tina. Comía de así no has comido. Sí. Mira qué caras que han de querer. ¿A dónde está el cariño? Sí. Un afillo a Dayas, si queréis. Sí.